Ulises Gómez de la Rosa, qué gusto recibirte aquí en Ciudad y Poder. Muchas gracias, Luis Gabriel. Es un placer estar aquí contigo. El hombre más controvertido, bueno, uno de los hombres más controvertidos de este día. En tema político hay muchas cosas controvertidas, pero hoy en tema parlamentario local, pues eres uno de los hombres más controvertidos. Todo el tiempo, en todo momento, esta va a ser una legislatura de mucha movilidad, de mucha controversia, de mucha discusión, de fijar posicionamientos claros, mi querido Gabriel. Y lo que no te gusta. De meternos en la bolsa de ahí. Ulises, directo, ¿votaste ayer por la propuesta del Partido de Acción Nacional para la integración de las comisiones? No, nunca. A ver, si alguien ha tenido controversias frontales con Acción Nacional, con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales emanados de Acción Nacional, soy yo. Por supuesto que no iba a acompañar una propuesta que además de que no era plural, pues tampoco consideraba posiciones importantes para la gente de Morena. ¿Votaste por la propuesta de Morena? Voté por la propuesta de Morena. ¿No se pusieron de acuerdo para mostrar? Todos digo, o sea, hasta me parece, perdóname, de cierta manera hasta ridículo, ¿no? Tener que mostrar su voto. Pero tú no lo muestras y otros sí lo muestran. Tampoco lo oculto. Tampoco fue un voto oculto. Salgo de la mampara que se puso ahí para emitir el voto y salgo con mi voto totalmente desdoblado. La mesa directiva que estaba atrás de la urna, donde está compuesta por pura gente de Morena y del PT, pues vieron mi voto. Yo te he de confesar que uno de esos cuatro integrantes de la mesa directiva me dijo, yo vi tu voto y votaste por Morena. Entonces, pues eso queda aclarado. Pero bueno, finalmente también te ves envuelto, pues en una disputa interna. Una pregunta, Ulises. ¿Se pusieron de acuerdo en el grupo para decir muestren su voto? Sí, sí hubo. ¿Y se te olvidó? No, yo salí normal. Pues finalmente dije, pues se va a ver. Pues ahí está. Tú pensaste que lo estabas mostrando. Sí, claro, porque yo salgo con mi voto de manera normal. Hasta que llego a la urna, ahí lo empiezo a doblar para poderlo insertar a la urna. Yo voté con Morena. Ok. ¿Quién fue? No sé. Con toda honestidad, no sé. ¿Como detective? No, bueno, ¿para qué le hacemos al policía chino, no? ¿Sí? No. Digo, cada quien asume sus responsabilidades. Mi fijo Luis Gabriel, yo asumo las mías, asumo mis actos, asumo la conducción que estoy teniendo al interior de la legislatura. Tengo muchos temas pendientes, tengo una agenda que está totalmente aterrizada con los ciudadanos. Y bueno, yo me voy a mover en ese tenor. No le voy a fallar ni voy a traicionar a mi gente. ¿A ti te buscaron los del PAN para que votaras a favor de la propuesta? Nunca. Nunca. No tengo comunicación con ellos. Y te voy a confesar algo más. Apenas el día de ayer, apenas el día de ayer que se hizo este receso, se juntó un grupo de diputados ahí cerca de Micurul. Yo estaba ahí sentado. Uno de ellos fue Enrique Correa y fue la primera vez que nos saludamos ahí en la Cámara. A veintitantos días de haber iniciado, casi un mes de haber iniciado la legislatura, no habíamos tenido ni las ganas, yo creo, ni la oportunidad de saludarnos. Apenas ayer fue la primera vez que nos saludamos. Oye, ¿qué opinas de que el otro sospechoso, digo, nos están dando muy buen material como novela de telenovela? ¿Qué opinas de que el otro sospechoso, si no, tú crees que él sería capaz? Pues no lo sé. A ver, finalmente hay mucha controversia dentro del partido. O sea, no sabes si sí, no sabes si no. Acuérdate, Luis Gabriel, que nos encontramos, no sé la verdad, que nos encontramos dentro de un proceso interno. Se acaba de abrir la convocatoria para elegir presidente o presidenta del comité estatal. Y bueno, siempre el elemento político ahí va a estar, ¿no? También entiendo que puede haber fuego interno, fuego amigo, que venga proveniente de ahí. Pero la verdad es que no lo sé. Siné también ha sido un hombre muy controversial. También tiene sus quereres y sus desquereres dentro del partido. O sea, sí sucede como en todos lados. Oye, ¿no fuiste a la conferencia de prensa de hace rato? ¿Y todavía no te invitaron? No, no me invitaron. ¿Cómo? No, no me invitaron. A mí no me notificaron la rueda de prensa. Pero todo el mundo sabía que iba a haber una conferencia de prensa, hasta yo. Supe ahí que iban a poner cierta distancia con un servidor. Digo, bueno, pues qué lamentable, porque finalmente las iniciativas que he presentado son dignas de ser avaladas y acompañadas por el Movimiento de Regeneración Nacional. Finalmente son posturas de la 4T. Son a lo que nos comprometimos todos. Y qué malo, qué lamentable sería que le dieran, por ejemplo, la espalda a la iniciativa de Municipalizar Santa Rosa. Pero, ¿no te sientas mal? No, por supuesto que no. O sea, no, no, no. Hoy en la mañana te levantaste. Yo, de lo más tranquilo, de lo más normal, yo actué en consecuencia. Mi conciencia está tranquila. ¿Nadie te dijo por qué no viniste? No. ¿Nadie? No, 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 absolutamente nadie. Digo, está bien, perfecto. Veo en tus ojos tristeza. No, de ninguna manera, ni añoranza, ni nada, no. De verdad, o sea, imagínate. No, para nada. Es más, donde yo pueda seguir acompañando las iniciativas de Morena, las que estoy realmente convencido que deben de funcionar, que son la gran mayoría, pues voy a seguir estando ahí. Si no me invitan a tomar un posicionamiento con respecto a alguna iniciativa, no tengo ningún problema. Para eso tengo mi propia persona, para poderme pronunciar en lo que yo quiera. Y así voy a actuar. Tus ojos dicen otra cosa, que no te invitaran. No. Es como la fiesta de cumpleaños. No. Es como la fiesta de cumpleaños. Y el único que no. Y el único vecino que no va eres tú. No, no, no. Finalmente ahí tengo también gente que aprecio mucho. Hay amigos. Y también hay gente con la cual no tengo ninguna identidad. Entonces, bueno, es exactamente lo mismo. Eres independiente, además. Soy independiente. Finalmente yo fui siglado por el Partido del Trabajo. No tengo filiación. Alguna eso me permite ser parte de la Jucopo. Y estoy peleando por ese espacio. Así que no, no tengo problema. Digo, a llorar a su casa. Sin Yolanda, Mari Carmen. Ok, finalmente, es fuego contra ti. O sea, dijeron. A ver, deja una analogía. Que hemos escuchado mucho en las aulas de derecho, ¿no? Cuando dices, el ladrón dice, allá va el ladrón. No. A ver. El que votó a favor del PAN dice, allá está el pato. Allá está Olí. Allá está Sinue. Claro. Es un poquito así. Cuando hay otras actitudes. Que yo no les quiero señalar. Finalmente, cada quien es responsable de todos los actos que se tienen. Tampoco han actuado en consecuencia quienes han estado ahí como diputados. Y bueno, pues está bien. Cada quien actúa como quiere dentro de la legislatura. Pero una cosa de seguro y lo digo categórico. Mi voto fue con Morena. Si no lo reconocen, qué lamentable, qué triste. Oye, y esto no los deja mal parados frente a la otra fuerza que está también, se desgajó hace un mes con el nombramiento de la mesa directiva. O sea, no los hace menos, no se sienten disminuidos esta fractura. No los disminuye frente al poder. No les da elementos al poder para decir, miren, se los dije, Morena no se pone de acuerdo. Morena son rijosos. Traen una bronca, un desmadre entre ellos. Yo creo que todos los grupos parlamentarios, las fracciones, siempre van a tener hacia adentro unas discusiones que son muy acaloradas, muy álgidas. Acercar posicionamiento siempre será complicado. Siempre se sufre un desgaste, Luis Gabriel, en esta actividad. Pero yo creo que el posicionamiento general de Morena o de la izquierda frente a lo que estamos viviendo como gobierno del Estado y gobierno municipal es muy claro. Y eso nos une o nos debería seguir uniendo. Finalmente, van a haber muchas discusiones más. Y perdónenme, pero incluso las comisiones nunca van a poder superar al Pleno. Y ahí se va a ver en el Pleno quiénes y qué posturas se defienden abiertamente. Porque no todos los diputados, Luis Gabriel, se suben a tribuna. Todos cobran lo mismo y no todos se suben a tribuna. No todos presentan iniciativas. No todos están en la discusión en comisiones. Eso también hay que evaluarlo y hay que irlo viendo más adelante. Pero en el caso mío, finalmente siempre voy a tener el recurso de la tribuna, del Pleno, para poder discutir lo que nosotros queramos. Y si vienen temas importantes, ahí está el presupuesto. No somos parte de la comisión de presupuesto, no. Pero como diputados podemos acudir a escuchar, no a votar, pero sí a escuchar e incluso a intervenir. Nos lo faculta la ley orgánica. No podemos votar dentro de esa comisión, no. Pero también nos queda, una vez que ha aprobado un dictamen, una vez que se apruebe la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, en la comisión va a tener que pasar al Pleno. Y ahí también hay que ver las posturas públicas de cada quien. Y ahí es donde se ratifica cuál ha sido tu actuar dentro de la legislatura. ¿Qué comisión es la que encabezas? Asuntos municipales. La verdad es que me dejaron las comisiones... O sea, como para... Si negociaste algo, negociaste muy mal. Sí, claro. Pues me mandan asuntos agropecuarios. O sea, yo les estoy saliendo aquí, voy a ir a comprar mis botas para ver qué hacemos. Desarrollo económico y asuntos municipales, que por cierto, ya han determinado que en asuntos municipales no va a pasar la iniciativa, o no la han tornado la iniciativa de Municipalizar Santa Rosa. Quieren mandarla a puntos constitucionales y a gobernación. Entonces, bueno, estoy peleando para que se incluya la Comisión de Asuntos Municipales en ese sentido. Entonces, pues finalmente no, pues yo formo parte de los damnificados de este tema. No me tocó ninguna comisión relevante en la cual pudiéramos actuar. Voy a hacer brillar donde me toque estar. Sí, siempre. Siempre va a traer más donde me voy a subir. Y si son desarrollo agropecuario, ahí me voy a trepar. Te agradezco mucho, pato. No, al contrario, Luis Gabriel.